No, es que es complejo expresarlo con palabras porque es algo que hemos soñado, pero así como lo hemos soñado no puede ser el techo, no puede ser el techo. Ahora quiero que el equipo esté tranquilo, quiero que el equipo piense en lo que viene. Nos queda Inglaterra en unos cuartos de final, partido espectacular, lo tuvimos en Canadá 2015 en octavos, así que creo que es un partido lindo para nosotros, esa vez quedamos 2-1, les competimos muy bien, pero creo que ahora estamos en un muchísimo mejor momento para enfrentar estos cuartos y soñando todavía con la final. Vinimos a jugar 7 finales, llevamos 4, así que felices por lo que se está dando. Yo creo que una de las virtudes de la mona y de Manu es esa patada que tienen, ese cambio de orientación, así que yo creo que ella ni miró ni pensó, eso sacó el sable como lo cogió y me llegó una pelota perfecta, que no era sino controlar y meterla, ya. Yo creo que el pase es medio gol también, así que felices, felices por lo que se presentó en el partido, felices por lo que fue el equipo, porque el equipo fue muy aplicado, creo que hoy el equipo figura en todos los momentos del juego, supimos controlar sus virtudes, supimos controlar en lo que sabíamos que eran fuertes, y supimos aprovechar los momentos que tuvimos nosotras para hacernos fuertes también con el balón, así que felices por estos cuartos de final. Felicidad, que sueñen, que sueñen, lo más lindo de los sueños es que te digan que estás loco y que no vas a poder, pero cuando estás allá y empezás a caminar, a hacer las cosas bien, a trabajar y las cosas se van dando, yo creo que no hay nada más maravilloso y no hay sensación mejor para uno que es, así que sueñen y sean felices, eso es lo único que me da a mí el fútbol, felicidad. Muy feliz, ha sido un año increíble, cargado de selección, sus 17, sus 20 mayores, siempre quiero afrontar como tal lo mejor de mi país, y bueno, hice la oportunidad de poder clasificar a cuartos y la verdad muy contenta. Realmente muy contenta, el equipo no solamente quiere llegar a cuartos, con esa humildad, con esa alegría que nos caracteriza, queremos llegar hasta la final, pero bueno, hoy damos un paso más, un paso importante, eliminamos a un gran rival que viene de sacar a Brasil, entonces nada, la verdad muy muy contenta, ahora disfrutar y recuperarnos. Sí, estuvo cerquita de repetir el gol, pero bueno, como digo, es importante ganar, que el equipo esté bien, que esté contento y bueno, lo logramos, que es lo importante. Bueno, lo vimos ayer, que tuvo su oportunidad de pasar a cuartos, realmente es un excelente partido, siento yo que Nigeria peleó y luchó hasta el final, Inglaterra potencia mundial, ahora es recuperarnos y analizarlo bien estos días y poder hacer un buen partido. Normal, con nuestros familiares, realmente no hemos ganado nada y queda descansada, recuperarnos y pensar en Inglaterra realmente. No, pero es que esto es inexplicable, como le digo, eso es una elegancia, eso es una elegancia y lo que uno vive aquí y aprende de ellas, es demasiado genial. Y nada, disfrutando, disfrutando esto, disfrutando este proceso, porque yo soy otra más, yo soy otra más que está con jugadoras grandes, con unas guerreras, con unas jugadoras soft, entonces nada, disfrutando y aprendiendo demasiado de ellas. ¿Un debut soñado? Claro, con todo, yo lo he visualizado mucho, lo he trabajado mucho, me han pasado muchas cosas y pues no lo merecemos, no lo merecemos. No, estoy totalmente emocionada, creo que aún no me las creo, creo que lo queríamos, lo soñábamos y ahora tenerlo es emocionante. Sabíamos que iba a ser un partido así, el Mundial ha venido demostrando que se decide en los últimos minutos, los equipos salen con todo, salen a defender y a contraatacar y lo afortunado es que fuimos para anotar. No, que ahora ya tienen algún referente en la selección o por fuera del país, creo que el fútbol femenino en Colombia está creciendo por montón, creo que esta mañana les espero a una gran generación y que disfruten de estos momentos que se está viviendo. No, es una emoción indescriptible, yo creo que este fútbol está para seguir, esto es un paso más, nosotros tenemos un sueño que es salir campeonas y queremos trabajar para eso. No, no es para nada fácil, es un rival difícil, ayer lo vimos, ahorita nos queda trabajar, disfrutar esta noche y ya mañana empezaré en Inglaterra. No, 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 creo que tenemos los pies en la tierra, seguir trabajando, comida, celebrar un poco y ya descansar para comenzar mañana otra vez. Estoy feliz, feliz de este sueño que estamos cumpliendo, yo creo que el Mundial tal y como está y como lo estamos viviendo, estamos haciendo una historia que va a quedar siempre marcada en el fútbol colombiano y qué bonito vivirlo de esta forma como lo vivimos con la gente también. Bueno, sabíamos que obviamente iba a ser un partido de mucha paciencia, sobre todo el fútbol de ellas y un poco nosotras esperar, digamos, que ellas tuvieran un poco el control en esa primera instancia de campo, por eso como que tuvieron un poco más de posesión por momentos, pero el partido va a ser muy así, o sea, ellas y su juego era muy parecido como al de Marruecos, pero obviamente con más intensidad, más físico y yo creo que por eso también pienso que nos vino muy bien haber jugado con Marruecos, lo que nos pasó con Marruecos para ajustar cosas y saber cómo afrontar ahora Jamaica. Sí, sí, eso lo teníamos claro y que incluso el partido podría irse largo, o sea, porque ya en estas instancias sí o sí tienes que generar ocasiones de gol y las que generes pues tienes que entrar, afortunadamente esa que tuvo Cata tan clara la mete, luego pues con ella, o sea, con ella tenemos una relación muy bonita de que podemos hablarnos y decirnos las cosas sin problemas y yo creo que en ese sentido pues ambas sabemos y sabemos como las cosas que pasamos aquí, o sea, toda su unión que hay acá y bueno, o sea, hay momentos donde digamos que todas las cosas se ven recompensadas ahí en el campo. Feliz, o sea, yo creo que no hay una mejor forma de tú representar a tu país y qué mejor hacerlo ganando, o sea, yo creo que Colombia tiene un potencial muy grande en el fútbol y yo creo que más allá de ver los resultados que estamos teniendo ahora en el mundial es aprovechar ese auge que tiene el fútbol para nuestro crecimiento en nuestro país. Sí, un partido muy físico, sabíamos que ellas físicamente son muy fuertes, muy altas, pero bueno, gracias a Dios el equipo supo responderla de la mejor manera. Una alegría inmensa, una alegría inmensa. ¡Váyanse, Vivalen! Creo que cuando uno se visualiza algo, Diosito te lo regala y pues ahora estamos entre los ocho, estamos felices.